Bien, es divertido estar aquí con los compañeros. ¿Te gusta venir a la escuela? Sí. ¿Y te levantaste muy temprano para venir? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta a la escuela? En estar con mis amigos. Ajá. Y estudiar. Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta estudiar? En matemáticas y español. Ah, y ahorita estás aquí en cómputo, ¿te gusta cómputo? Sí. Mucho. Ajá. ¿Y te hacía falta venir a la escuela? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Todos los días vienes a la escuela? Sí, bien, todo va bien, sí. ¿Estás contenta? Sí. ¿Y qué es lo que te gusta venir a la escuela? Conocer amigos y estar con amigos, jugar con ellos. Y ahí, eso. Además que es muy divertido porque uno puede aprender en las clases. ¿Y te gusta esta clase de cómputo? Sí. ¿Y te hacía falta venir a la escuela? Más o menos. Más o menos. Sí. Pero lo que es que estás acá y compartes con ellos, ¿verdad? Sí. Dominic y Ashley son estudiantes de tercer grado de la escuela 12 de marzo, quienes llegaron este lunes a recibir lecciones. Ellos estaban en la clase de informática. Adaptarnos como ha sido toda la pandemia, ¿verdad? Que hemos tenido que tomar situaciones y condiciones que no nos esperábamos. Pero bueno, gracias a Dios tenemos trabajo y estamos iniciando un 3 de enero con muchas ganas de continuar y ver qué nos espera en febrero cuando iniciemos las clases. Es un periodo más corto, digamos, de cambio de curso lectivo, pero cambiamos el cassette y continuamos, ¿verdad? Esperando que también los chicos se puedan adaptar y nosotros a continuar. Este 3 de enero continúa el calendario escolar 2021 debido a los cambios que se tuvieron que adoptar por la pandemia de COVID-19. Recordemos que enero siempre ha sido un mes de vacaciones, por lo que pasó en el 2021, se tuvieron que hacer algunos ajustes y por eso estamos en elecciones en este 2022. Nosotros si hay algo permanente en el ser humano es el cambio y tenemos que tomarlo como tal. Eso es una normalidad, comenzar un poco diferente. Yo no diría típico, sino diferente, muy bonito el tener las vacaciones de ley ahora que salimos el 23. Y hoy con toda la energía a continuar con el curso lectivo 2021 hasta el 20 de enero de 2022. Bueno, ¿cómo ha estado acá la escuela? ¿Cómo ha sido el tema de presencialidad? Porque también tengo entendido que hay una decisión de los mismos padres de familia. Bien, la decisión de los padres de familia no la sé. En la escuela 12 de marzo ya tenían todo programado para darle continuidad, para apoyar a los estudiantes. Lo que ya estaba programado, normal en el sentido de lo programado para la continuidad del curso lectivo. En este caso, la escuela 12 de marzo, lo que se había dictado era pues continuar con ese proceso de electroescritura que ha estado muy quedado por normas del mismo ministerio, de primero hasta tercero, de primer grado de primaria hasta tercer grado, en el sentido de materias básicas, operaciones básicas en matemáticas y lectoescritura en español. Eso es lo que se le está dando énfasis. Y a todos aquellos estudiantes que estaban un poco rezagados. De igual manera, en preescolar se le está dando la transición para primer grado y en eso se ha trabajado toda la mañana y yo veo que la respuesta de los papás ha sido muy aceptada o se ha tomado a bien. Esperaré en la tarde, que de igual manera ya estaba programado en lo que es quinto y sexto grado, preparándose para el ingreso a séptimo del colegio. Bueno, don Valeria, eso es importantísimo. Igual no se puede hacer una evaluación de cuántos hay o cuántos no, porque todos los días es muy fluctuante, ¿verdad? Todos los días cambia, sin embargo, repito, depende de cómo cada centro educativo lo haya programado a las directrices del MEP, que repito, el curso lectivo sigue con normalidad hasta el 20 de este mes. Las clases se mantendrán hasta el 20 de enero y el curso lectivo 2022 se espera que inicie el 17 de febrero.